¿Qué pasa con los ciudadanos? Día 7 por la tarde en Caspe, por la mañana en Alcañí. Hablando de este tema, ¿será importante la repercusión que tenga a nivel nacional esta visita para Caspe para dar a conocer el castillo, el compromiso? Sí, yo ya dije que en las fiestas de agosto, creo recordar, una vez que se me preguntó que el balance de la celebración de la Comunidad del Sostrofontenario, yo decía que había sido muy positivo, y realmente lo sigo pensando, y que quizás le había faltado como colofón, ese colofón le decía, algo que lo hiciese ser un oficio de primera plana del telediario, como podía ser una visita de la Casa Real. Y decía en aquel entonces que no se daba por cerrada la posibilidad, puesto que el año 2000, la conmemoración del Sostrofontenario durante todo el año 2012. Bueno, pues finalmente y felizmente se ha podido producir. Gracias. Además, aparte, aprovechando que está aquí el consejero, tengo que reconocerlo, de los esfuerzos del Gobierno de Aragón en el sentido, que han sido concatenados, que han ido de la mano, con los que ha hecho el Ayuntamiento de Caspe en igual sentido, y que al final se han visto recompensados con esta visita, que creemos que es un broche de oro para esta conmemoración. Entonces tendré que, efectivamente, culminar ese proceso que queríamos conseguir, esa lluvia final que decíamos a lo largo del año 2012, que haga que Caspe, bueno, la perja a primera plana de la actualidad, no solo a Aragón, sino nacional, sino incluso internacional. Y creemos que se habrá conseguido con esta visita, se habrá terminado el consejo. ¿Qué coste económico tendrá para el Ayuntamiento? Bueno, el Ayuntamiento no mucho. A ver, siempre es un coste, pero yo creo que es el de menos en esta cuestión. No lo tenemos calculado. Tenemos muchos medios ya que se emplean para el medieval en cuanto a preparación, encaranamiento de las calles, de esas vías, ese atrezo, o sea, esos materiales que se emplean para la conmemoración del compromiso, pueden servir, y lo demás yo creo que es lo de menos comparado con la repercusión y con los beneficios que nos van a traer. Bueno, Florencio, un mensaje para los caspolinos, para esta feria y esa visita real. Bueno, pues yo diría, el mensaje es muy simple, que se sigan comportando como hasta ahora cuando hay despedimiento que puede acontecer. Es decir, que sigan respondiendo, nunca nos han fallado, no solo los caspolinos, sino también otros vecinos, de la comarca y de las comarcas vecinas, y para lo de los reyes, pues estoy convencido de que va a ser así también. O sea, tampoco fallaron cuando se nombró el sexto centenario, este mes de junio pasado, y estoy seguro de que no van a hacerlo ahora. Simplemente que echen ese entusiasmo que llevan dentro y que demuestran en todo este tipo de ocasiones, y además sí que pasen un día muy feliz y que sea un día festivo y para recordar, para así decirlo. A pesar de que no está cerrada la agenda, sí que estos lugares donde se cree que los centros visiten, o sea, casi el compromiso, entonces el ayuntamiento, y se decía que igual inauguraban el castillo y no se han llevado el proyecto. ¿Haceis a su piensas? No, efectivamente, sí, sí, no, seguro, donde seguro habrá visita, y esto se puede decir, no descubro nada nuevo, es obviamente al ayuntamiento donde sale la recepción, al castillo, porque es una hora merecedora de ser visitada. El tremendo esfuerzo de restauración que ha llevado, los años donde después se ha intentado cometer y que finalmente se ha cometido, y por supuesto la iglesia, la iglesia donde se ha realizado el centro central, y que está precisamente en el trayecto intermedio entre el ayuntamiento y el castillo. ¿Pero aún no se ha entregado el proyecto? No, no se ha entregado, pero es un momento, yo creo que, vamos, inigualable para que la inauguración sea a cargo de su majestad de los príncipes, y se descubra una plaga de la comemorativa que así lo recuerde para siempre. Ha sido premoritorio sus palabras el 28 de junio, en que el 2012 no se, o sea, el compromiso, la celebración del compromiso, no se termina el 28 de junio y que fuera para todo 2012. Efectivamente, sí, ya lo he comentado un poco antes, yo quería eso, no concentrar una comemoración, una efeméride tan importante, en tres o cuatro diables fiestas, sino que fuese a lo largo de todo el año, de hecho ya se empezó en el mar de enero, febrero, con todo tipo de actos alusivos a esta comemoración, y yo dije, y mantengo, que debía salir de todo el año, y esta visita real ha sido agredida, aparte de otros actos que también están previstos y que van en la misma línea. Y para terminar, por un punto de hablar un poco de la feria, has comentado que es una feria consolidada, 32 años, un momento económico, bueno, esta feria se hace por el teléfono de la crisis económica, a pesar de ello se ha conseguido completar, ¿no?, lo que serían nuestros pabellones, ¿completos? Sí, 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 están completos, yo por eso digo que es difícil, pero al mismo tiempo merece la pena hacer ese esfuerzo donde, en una situación como la actual, cada vez hay menos foros de actividad económica, es lo que se trata de crear y de reactivar, entonces no podemos sino estar contentos con haber, siquiera si se mantiene el nivel de visitantes y de expositores, yo creo que ya es un éxito importante en los tiempos que corren, y si encima las transacciones comerciales, como parece ser, con los otros del año pasado, pues han sido favorables, pues no, pues habrá conseguido su objetivo. ¿Un recorte sin presupuesto habido este año? ¿Cómo serían? Cuando hay época de recortes es un poco frígolo no aplicarlos a todas las facetas de la actividad económica. Obviamente hay recortes, pero como todo, se suple con imaginación, no hay otra fórmula que yo sepa, consejero, a lo mejor recortes, entonces hay que optimizar recursos, redoblar esfuerzos y echar un cruz de imaginación para que se siga manteniendo con menos dinero, porque es que no hay más, así que, sobre todo, es para que se siga manteniendo el nivel. Muy bien, muchas gracias.